10 Signos de que tu cuerpo necesita más magnesio ¿Te sientes constantemente cansado, experimentas espasmos musculares y notas que te tiemblan los ojos? Si es así, existe la posibilidad de que tu cuerpo sufra una deficiencia de magnesio. Entonces, ¿cuáles son algunos otros síntomas de esta afección y qué puedes hacer para sentirte mejor? Vamos a averiguar. Pero primero, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y tocar el timbre de notificación para unirte a nosotros en el lado genial. 1. Antojos de azúcar Según Fiona Toc, nutricionista y autora de The Forensic Nutritionist, Un enfoque de investigación sobre la salud y el bienestar, un deseo ardiente de comer algo dulce, muestra una falta de nutrientes importantes, como el cromo y el magnesio. Cuando se trata de la pérdida de magnesio en las mujeres, a menudo se relaciona con la menstruación. Y si haces ejercicio, la verdadera razón detrás de estos antojos puede ser tu entrenamiento intenso, ya que tu cuerpo gasta magnesio en el trabajo muscular. Sea lo que sea, definitivamente no debes ignorar estos cambios repentinos. 2. Dolor muscular y calambres Si notas que has comenzado a experimentar dolor muscular y calambres con regularidad y no te has estado esforzando en el gimnasio más de lo normal, podría ser la culpa de tus bajos niveles de magnesio. Un estudio realizado por el Departamento de Pediatría de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia confirmó que la debilidad muscular es uno de los signos más comunes de deficiencia de magnesio. Si deseas resolver este problema en casa, intenta masajear los músculos afectados con un movimiento circular durante un par de minutos, todos los días. Sin embargo, todavía es mejor visitar a tu médico y dejar que se ocupe de este problema. 3. Insomio Los científicos alemanes descubrieron que el magnesio proporciona una gran ayuda para activar el sistema nervioso parasimpático, que básicamente ayuda a relajar el cerebro. Entonces, si no tienes suficiente magnesio, no es sorprendente que desarrolles insomnio y problemas para dormir. Además, una deficiencia de magnesio está estrechamente relacionada con los calambres musculares, ¿verdad? Este combo puede causar un síndrome de piernas inquietas, una condición realmente desagradable que implica una sensación de alfileres y agujas y un deseo incontrolable de mover las piernas. Entonces, cuanto antes consultes a tu médico y llegues a la raíz del problema, mejor. 4. Problemas óseos Otra bandera roja para la deficiencia de magnesio es problemas en los huesos. Un estudio realizado por el Departamento de Metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Osaka en Japón reveló que los niveles bajos de magnesio aumentan el riesgo de desarrollar problemas óseos, especialmente fracturas. Y eso se debe a que una cantidad baja de magnesio también reduce el nivel de calcio en la sangre, lo que debilita mucho los huesos. Así que no pases por alto esta señal alarmante y asegúrate de obtener ayuda profesional. 5. Reflujo ácido La doctora Melissa Glover, médica, naturópata, dice que el magnesio previene la liberación de alimentos y ácido estomacal en el esófago. Entonces, si tu sistema no lo tiene, este proceso se invierte permitiendo que el ácido ingrese al esófago. Esto conduce a una sensación de ardor que a menudo se llama reflujo ácido o acidez estomacal. Si esto se parece mucho a tu condición actual, seguramente deberías visitar a un médico, consultarlo y seguir sus consejos. 6. Estrés y apatía Todos tenemos días en los que nos sentimos tan cansados que solo queremos quedarnos en la cama todo el día. Sin embargo, si este sentimiento no desaparece, tienes un problema y puede tener algo que ver con tus niveles de magnesio. Este elemento esencial es responsable de construir un sistema nervioso fuerte y ayudarlo a relajarte. Por lo tanto, el magnesio insuficiente básicamente equivale a ansiedad y estrés constante. Y esta es exactamente la razón por la que tu depresión puede no tener nada que ver con tu lado emocional. Podrías ser puramente físico. Visitar a un médico definitivamente te ayudará a resolver las cosas y volver a un estado mental feliz. Número 7. Estreñimiento Las razones por las que puedes tener estreñimiento puede variar desde el estrés hasta un bajo consumo de fibra. Y por supuesto, el magnesio también puede ser la causa. Tiene un efecto relajante en muchas partes de tu cuerpo, incluido el tracto digestivo. Por lo tanto, si tu sistema carece de este mineral, tus intestinos no funcionarán correctamente, lo que provocará estreñimiento. Una vez más, consultar a tu médico es la única forma en que puedes solucionar este problema de una vez por todas. Número 8. Fatiga Al igual que con el estrés y la apatía, la fatiga en sí misma no siempre es un signo de problemas internos. Puedes estar cansado, pero la fatiga persistente es una bandera roja a la que siempre debes prestar atención. Y aquí es donde el magnesio podría ser el culpable. La cosa es que este mineral es absolutamente necesario para crear energía en nuestras células. Sin eso, no tendrás suficiente energía incluso a nivel celular. Ahí es cuando empiezas a experimentar fatiga, poca energía y una falta total de movilidad. Entonces, tal vez es hora de dejar que tu médico lo maneje. Después de todo, es una solución mejor que tratar de luchar ciegamente contra esta condición tú mismo. Número 9. Dolores de cabeza severos Si careces de vitaminas A, B, C y D, puedes tener frecuentes dolores que generalmente afectan solo a un lado de tu cabeza, dependiendo de la vitamina que no tengas. Pero si estás lidiando con una deficiencia de magnesio, tu condición puede ser mucho peor, ya que puede causar migrañas severas. Con una disminución de magnesio, los vasos sanguíneos en tu cerebro comienzan a estrecharse y a expandirse rápidamente, causando un dolor extremo. Entonces, en lugar de pensar que desaparecerá por sí solo o tratar de manejarlo con analgésicos de venta libre, haz una cita a tu médico. Número 10. Presión arterial alta. Un estudio realizado por investigadores franceses mostró que la deficiencia de magnesio aumenta la presión arterial. Otros estudios observacionales realizados por científicos ingleses y estadounidenses también relacionan los niveles bajos de magnesio con la presión arterial elevada. Como ya sabrás, la presión arterial alta aumenta las posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca. Afortunadamente, hay algunas formas naturales de lidiar con este problema, como hacer ejercicio regularmente, consumir menos alcohol y cafeína y no fumar. Una dieta rica en potasio también puede ser beneficiosa. Entonces, agrega más vegetales, especialmente papas y tomates, frutas como melones, naranjas y albaricoques, productos lácteos y chocolate negro a tu dieta. Sin embargo, la mejor manera de resolver este problema es visitar a tu médico. Encontrará lo que sea que provocó este aumento de la presión arterial y te ayudará a regresar a un estado saludable de manera segura. ¡Ahí vas! Estos son los signos más comunes de una deficiencia de magnesio. ¿Cuántos de ellos describen tu condición actual? Si son 5 o más, definitivamente debes visitar a un médico y averiguar qué está pasando. Y si en realidad es culpa de la falta de magnesio, puedes solucionar este problema cambiando tu dieta. Sí, muchas veces es un estilo de vida poco saludable que conduce a la deficiencia de magnesio. Es por eso que una dieta bien balanceada puede cambiar las cosas y proporcionarle a tu cuerpo la dosis diaria de magnesio que necesitas. Todo lo que tienes que hacer es poner más de los siguientes alimentos en tu menú. Verduras como el brócoli, las coles de Bruselas, los guisantes o las judías verdes. Pescados y mariscos, por ejemplo, salmón o atún. Chocolate negro, aguacates, frutas, especialmente plátanos y frangüezas, nueces y semillas, yogur, granos integrales, más concretamente arroz integral y avena, pasas, legumbres, por ejemplo, garbanzos, frijoles negros o frijoles rojos. Incluir más de estos alimentos ricos en magnesio en tu dieta ayudará a que tu sistema se recupere en unas pocas semanas. Pero no olvides que hacer que tus niveles de magnesio vuelvan a la normalidad es una cosa. Mantenerlos donde necesitan estar es otro desafío. Entonces, para evitar la deficiencia de magnesio en el futuro, disminuye tu consumo de alcohol, gluten, alimentos procesados y azúcar refinada. Pero antes de continuar con cualquiera de estos medicamentos, asegúrate de consultar primero a tu médico, obtener su permiso y seguir sus consejos profesionales. ¿Tienes algún síntoma de deficiencia de magnesio? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. No olvides darle a este video un me gusta, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirte para mantenerte feliz y saludable en el lado brillante genial de la vida.